¿Temu llegó para arrebatarle la corona a Aliexpress de la mejor tienda china en línea? Conoce si lo logró. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar sobre la batalla encarnizada que se está llevando a cabo en el mundo del e-commerce chino entre los portales Aliexpress y Temu debido a que esta última tienda ha sido recién lanzada hace pocas semanas y llegó con un aparato mercadológico poderoso en redes sociales y promociones que parecen surrealistas, donde regalan productos, cupones y obviamente llama la atención. Sin embargo, un gigante como Aliexpress se mantiene al acecho, ya que cuenta con una plataforma establecida y además una base de clientes que ha desarrollado con el paso de los años y que no será fácil de derrotar. Y debido a que las tiendas asiáticas se han convertido en un lugar perfecto para que muchos usuarios puedan encontrar productos atractivos a precios muy bajos, actualmente hay un sinfín de personas preguntando dónde es mejor comprar, si en Aliexpress o en Temu. Aquí te compartiré mi opinión en base a mi experiencia, así que no es la verdad absoluta, pero si te identificas con mi forma de pensar, regálame un like y suscríbete a mi canal porque seguramente te gustarán el resto de mis videos. Bueno, pues vamos a entrar en contexto hablando un poco sobre estas tiendas. Primero, empezaremos con Temu, para aquellos que aún tienen dudas si es confiable o es seguro comprar en esta tienda, pues Temu es una marca creada por el gigante de ventas chino llamada Pinduun Duo, que hasta cotiza en la bolsa de valores de este país. En cuanto a Aliexpress, si sueles comprar en tiendas chinas, probablemente ya la conozcas. Además, pertenece al grupo de Alibaba y destaca por sus precios bajos y la gran variedad que podemos encontrar en ella. Ahora, para analizar con mayor seriedad estos dos portales, les voy a dividir este video en tres secciones. La primera son sus productos y precios. La segunda es el envío. Y la tercera es la atención a clientes y su política de devolución. Para mí, todos estos puntos son muy importantes a la hora de comprar, sobre todo cuando compras en una tienda china, a la que desconoces si primero llegará tu compra, luego si lo que compras desfunciona o se ve como en las imágenes de la tienda y luego si tienes algún problema, saber que tienes el respaldo del portal. Por todo esto que les platico, es que uno está dispuesto a sacrificar ciertas comodidades que tendrías si compraras en Amazon o Mercado Libre, pero aquí en las tiendas chinas puedes ahorrar una extra en tus compras. Vamos a empezar entonces con el precio. Para ver quién está más barato, obviamente esto va a variar, va a haber en ocasiones cosas más baratas en Temu que en Aliexpress y viceversa, pero voy a ver tres productos que tengo en la mente comprar y así hacer una comparación rápida. El primero que les presento es este reloj Pixel Screen en la versión de 16 bits, que en Temu está en 586 pesos con envío gratis y en Aliexpress está en 468 pesos. El segundo producto es un medidor láser digital, escogí la versión de 40 metros en ambas páginas y en Aliexpress se encuentra en 309 pesos con 19 pesos de envío, mientras que en Temu está en 481 pesos pero con envío gratis. Y el tercer producto es un interruptor inteligente para encender las luces desde el celular o con comando de voz si tienes un Amazon Echo o un Google Nest. En Aliexpress ese interruptor se encuentra en 188 pesos con envío gratis, mientras que en Temu está en 266 pesos. En este choque a simple vista ganaría Aliexpress, pero hay que recordar las promociones que otorga Temu. Por ejemplo, yo en estos momentos tengo un cupón en Temu de 200 pesos de descuento en compras a partir de 500 pesos, así que al final el reloj Pixel entraría dentro de esta promoción y al final saldría en 386 pesos dentro de Temu. También tengo disponibles cupones en pedidos de más de 900 pesos, 1400 pesos y 2000 pesos, así que si me decido comprar estos tres productos en Temu, daría un total de 1331 pesos y podría usar el cupón para compras mayores a 900 pesos y obtener 400 pesos de descuento, así que al final todo me saldría en 931 pesos, mientras que en Aliexpress en total estos tres productos me saldrían en 984 pesos. Así que bajo esta perspectiva, en Temu me saldría más barato si aprovecho los cupones que dan en promociones. Ahora, para ser justos, en Aliexpress tenemos la oportunidad de ahorrar utilizando Letyshops, donde ya saben los que siguen este canal, te reembolsan en forma de cashback un porcentaje de tus compras, que también está disponible en Temu, pero no está muy bien integrado, ya que si estás en el celular, te habla de la versión web desde la app de Letyshops. Además, el porcentaje de reembolso es mucho menor y tarda mucho más tiempo para acreditarse. Hace unos meses cuando agregaron Temu en Letyshops, hice una compra y a pesar que la compra me llegó en pocos días y califique el pedido, aún al día de hoy no se acredita el cashback en Letyshops, sigue en espera. En cambio, con Aliexpress suelen dar porcentajes de reembolso de hasta el 20% constantemente. Además de que cuando recibes tu compra y marcas en la app de Aliexpress de recibido, en unos pocos minutos se acredita el cashback en Letyshops y ya lo puedes retirar en tu cuenta bancaria si acumulas el mínimo de retiro que es de 100 pesos. Por cierto, si aún no se han registrado en Letyshops, les dejo un enlace en la descripción de este video para que ahorren un extra en sus compras en este par de tiendas asiáticas. Además que con el link que les estoy compartiendo, ganarán 100 pesos adicionales se acumulan en los primeros 30 días compras de 500 pesos o más en cualquiera de sus tiendas afiliadas. Ahora, regresando al tema, sí me gustaría compartirles que el catálogo de productos en Aliexpress es más extenso. Quería hacer más comparaciones de productos que me interesan que los encontré en Aliexpress, pero no en Temu. Así que eso también hay que considerar. Además que en Aliexpress, muchos vendedores tienen descuentos adicionales si compras varias unidades o gastas cierta cantidad de dinero en un artículo. Honestamente, yo en este rubro me quedo con Aliexpress debido a que suelen estar más baratos los productos que necesito. Además, está el cashback de Letyshops. En cambio, en Temu, los cupones sí están muy tentadores, pero en mi caso, los cupones que les comenté que tengo actualmente en mi cuenta, me los otorgaron por hacer una compra de más de 300 pesos y vencen en tan solo 24 horas. Obviamente, siempre se agradecen las promos, pero en ese tipo de ofertas te obligan a realizar una segunda compra para que entre comillas no pierdas tu cupón. Y otro detalle con Temu es que sí puedes tener artículos gratis como mencionan en su publicidad, pero tienes que invitar cierto número de personas y así tienen varias dinámicas parecidas. Por cierto, si no tienen aún su cuenta de Temu, de todas maneras, les compartiré mi link de invitación para que se registren y vean las ofertas de esta tienda. Lo dejaré en la descripción de este video. Ahora, vamos a pasar al apartado de envío. Aquí, sin tanta explicación, me quedo con Temu, ya que tenemos envíos estándar gratis en todos los pedidos que suelen durar unas dos semanas de entrega y lo suele gestionar la paquetería JIT Express. Ahora, si queremos envíos express, nos costará 460 pesos o 310 pesos en pedidos mayores a 1,380 pesos y aquí tenemos tiempos de espera de una semana donde entrega DHL. En cambio, en AliExpress, el precio de los envíos va a depender de cada producto o de cada vendedor. Hay desenvíos gratis pero sin seguimiento y otros con un ligero costo pero también encontramos envíos por encima de los 100 pesos. Para hacer una comparación rápida sobre los tiempos de envío entre estas tiendas, les voy a mostrar cuánto tardó en llegarme a una de mis últimas compras de AliExpress así como una compra de Temu. En AliExpress compré el 6 de junio este mini micrófono para celular con envío gratis y me fue entregado el día 22 de aquel mes o sea 16 días después. En cuanto a Temu, compré un montón de chucherías y como fueron varios artículos se dividió en dos paquetes uno llegó el 18 de agosto y el otro al día siguiente así que tardó un poquito más de una semana. Además que el seguimiento estuvo muy bien, muy detallado así que si ustedes son de los que prefieren que sus compras lleguen lo más rápido posible pues Temu es una mejor opción aunque hay que considerar que cada vez hay más productos en AliExpress que se envían desde la bodega en México por lo que estos paquetes se reciben en pocos días. Aún no son tantos los productos pero la lista sigue creciendo día a día. En cuanto a la política de devolución ambas tiendas online tienen un programa de protección al cliente si el producto no se recibe se recibe dañado o si el producto es diferente a lo que se describe en su publicación. En las dos tiendas tendrás primero que intentar llegar a un acuerdo con el vendedor para que te haga el reembolso de los productos que hayas pedido y en el caso que no puedas acordar nada con él tendrás que abrir una disputa para que la tienda intervenga. Normalmente las disputas se resuelven al cabo de unos pocos días tanto en una tienda como en la otra y tanto Temu como AliExpress intentan que sus clientes estén siempre satisfechos por encima de todo de manera que a no ser que se trate de un caso muy evidente en el que estés intentando recibir un reembolso por unas razones que no son muy ciertas en las disputas es habitual que se le dé la razón al cliente. En lo que sí hay variaciones es a la hora de las devoluciones por el tiempo en el que tarda el reembolso. Así en AliExpress en numerosas ocasiones podemos tener nuestro dinero de vuelta en un periodo de 3 a 5 días mientras que la devolución del dinero en Temu suele tardar de 5 a 14 días hábiles aunque en ocasiones puede ser menor la espera. Esto también va a depender como que hayamos escogido. Así que de esta manera si tienes prisa porque te devuelve el dinero cuando antes AliExpress es la opción ideal para ti. Sin embargo la atención a clientes de Temu es más amigable ya que cuenta con un botón para contactarte rápidamente con un agente humano de esta tienda y poder resolver cualquier inquietud que tuvieras. En cambio en AliExpress en su centro de ayuda encontrarás una sección de soluciones rápidas donde tendrás que seleccionar lo que estás buscando y después interactuar con un bot para ofrecer mayor información de tu problema para luego tener la oportunidad de comunicarte con un agente humano. Así que la atención de clientes para mí es un poco mejor en Temu. Como vieron las cosas están muy parejas entre ambas tiendas y son pocos detalles los que marcan la diferencia entre Temu y AliExpress. Considero que más que tratar de encontrar cuál es la mejor tienda china es mejor darnos cuenta cuál tienda se adapta más a nuestros gustos y preferencias. Por ejemplo si eres de comprar muchas chucherías que vemos en internet creemos que nos llegue rápido y por si las dudas deseamos una agradable atención a clientes sin duda Temu es mejor opción para ti porque de esta manera también podrás usar los cupones que te otorga esta tienda así como otras ofertas que tienen como 6 meses sin intereses pagando con mercado pago. Pero si al contrario lo que buscas es un gran surtido de productos compras con la aplicación de Letyshops y no te importa recibir tus productos unos días después por tal de ahorrar unos pesos entonces en AliExpress es donde debes de comprar. Eso no quiere decir que tengas que aferrarte a comprar en una sola tienda al contrario antes de comprar algo puedes revisar en cuál tienda está el mejor precio y ya ustedes decidirán dónde comprar. Ahora si quieren esperar menos por sus compras allí estará siempre el fiel Amazon aunque un poco más caro sin embargo les comparto a continuación un video para que puedan comprar siempre en Amazon con descuento no se lo pierdan les va a servir muchísimo saludos y hasta luego.